Se acostumbra dejárselos ahí con la creencia de que en la noche los familiares van a llegar a comer lo que la familia ha presentado. También es una tradición el dos, en florada a los difuntos, ¿verdad? Que es cuando los cementerios más se llenan de gente, donde la gente aprovecha para visitar a los familiares, reunirse en familia, comer fiambre y sobre todo pues recordarlos de esta manera tan especial que el guatemalteco pues se caracteriza por eso. Esta tradición se celebra de diferentes maneras en el país, pero con un mismo propósito, recordar la memoria de ese ser querido que ya partió. Esta es parte de las historias urbanas que le presentamos en su segmento. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.